Hola, soy Pablo Simonetti. La atrofia muscular espinal genética es la enfermedad que mayor mortalidad produce en niños menores de 2 años. Hoy, con un remedio recién descubierto, podemos evitarlo. Por eso, y para que todos puedan acceder a este tratamiento, yo apoyo su inclusión en la ley Ricarte Soto.